En el barrio La Garita de Valledupar, un hombre de 63 años, identificado como Jesús Alberto Villalobos Luzardo, de nacionalidad venezolana, fue hallado suspendido. La víctima decidió ponerle fin a su vida mediante la modalidad de ahorcamiento. Sorpresa fue la que se llevó a una inquilina de una residencia cuando a la medianoche de ayer, al ingresar al patio, se consiguió con el cadáver de Jesús Alberto Villalobos Luzardo, quien decidió quitarse la vida bajo la modalidad de ahorcamiento. Los hechos sucedieron en la calle 16A, número 647, barrio La Garita de Valledupar, donde el oxiso de 63 años de edad de nacionalidad venezolana residía como inquilino. De acuerdo a lo manifestado por Mary Sospino, vecina de Alberto Villalobos, ella al llegar a la residencia e ingresar al patio, logra observar a esta persona suspendida por el cuello de un lazo que estaba sujeto a una de las vigas del techo del patio de la residencia. De inmediato dio parte a las autoridades policiales cuyo cuadrante llegó a corroborar la información y a cordonar el lugar para que personal de la Sijindese realizara los actos urgentes. Sobre la víctima, algunos vecinos manifestaron que era una persona tranquila y en ningún momento demostró que tuviera algún problema grave que lo llevara a tomar esa fatal decisión. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.